¿Cómo has enfrentado este tema de que lo que has escrito le ha ido bien en realidad? Ah, es que yo siempre he tenido una relación, por ejemplo, cada vez que he tenido algún éxito, por ejemplo, he ganado un concurso o he hecho algo que es importante con respecto a escribir, siempre resulta de que cuando lo espero no pasa. O sea, se fijan, es como eso de papelucho, cuando uno espera llegar a alguien y no es tan bueno como resulta, y no sale bien o al final se pierde en el silencio nomás. Pero cuando no lo espero y cuando ya digo, ya sabes que ese asunto está muerto y yo me voy a dormir o no sé si, resulta que resuelve una llamada y digo, ¡ay, gané, qué buena onda! Entonces es como bien sorprendente, nunca trato de no pensar en que soy bueno ni nada, pienso que la gente no tiene que enterarse mucho de lo bueno que son, sino para que se esfuercen. Entonces, por ejemplo, sé que se me ha podido subir los humos a la cabeza y decir, ¡ay, yo escribo bien! Y si alguien me dice, oye, Juan, yo también escribí, ¡ay, pues yo escribo mejor que tú! Yo trato de evitar eso porque en realidad, aparte de que es molesto, no viene al punto, no me hace escribir mejor y no me va a ayudar a ganar más premios ni nada. Entonces, a pesar de que es inesperado, espero que me dé un poco de esperanza. O sea, trato de mantener el hecho de, ya sabes que en realidad no soy el dios de la literatura, no soy bueno, pero mucho ojalá que me pesque, si alguien en algún momento diga, ya, este tipo no escribe tan mal. ¿Qué te interesa de eso? A propósito me interesa más que el efecto de los premios. Por ejemplo, tú me hablabas la otra vez de que querías publicar. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Tú crees que otra persona, un lector, por ejemplo, qué es lo que crees que podría pasar allí? ¿Por qué quieres publicar, por ejemplo? Porque yo lo veía como un asunto de... Llego un momento, después de que dije, ya sabes que ya no voy a dirigir películas porque eso implica, es muy aparatoso para lo que yo quiero, como yo quiero vivir. Dije, ya, ¿qué puedo ser? ¿Bombero? No, no me gusta porque es muy caliente. ¿Policía? No, no me gustan los policías. ¿Doctor? No, no me da la cabeza. ¿Y qué puedo ser? ¿Escritor? Bueno, he escrito un poco, ¿por qué no ser escritor? ¿Y qué hacen los escritores? Los escritores publican. ¡Ay! ¿Cómo será publicar? Y se me metió la idea, pues, se fija. Entonces, publicar sería para mí como tomar un poco de aire, así. Como que estoy bajo el agua ahora y tengo que, cuando publique, voy a poder dar el respirón. Pero yo no espero que pase mucho, o sea, aparte de ganar un poco de plata, así, que me den un poco de regalías o algo así, y tener mi libro ahí en la estante para decir, ¡Ay! ¿Sabes qué es linda la edición, así? Y poder quebrarme un poco con mis amigos y tener mi libro, así, leer. Pero, no, no espero que pase mucho. Por ejemplo, ahora que me gané el bolaño, igual es incómodo porque la gente te veía diferente, ¿se fijan? Siempre está eso de, ¡ay! Te ganaste un millón y ¿cómo es? ¡Ay! ¡Qué bacán! Y siempre como que tienen ese brillo maligno en los ojos, como que te veían diferente. Y no lo hacen de malo tampoco, pero, no sé, es difícil seguir tratando a una persona igual cuando tiene relativo éxito. A propósito de la relación entre los chicos o, digamos, gente de tu edad, más o menos, estar en la adolescencia en el liceo, tú me has dicho varias veces que has tenido relaciones conflictivas con los lugares, con los establecimientos, pero mi percepción es que en el liceo se ha formado un espacio donde hay más personas que son, no iguales a ti, pero donde sí pueden expresar una diferencia. Y en el taller literario que tú llevas cuatro años allí, ¿tú has percibido que allí sí tienes pares con las que puedes hablar, por ejemplo? Sí, sí, porque, por ejemplo, cuando uno puede hablar con una persona, en general uno piensa de que eso se da porque comparte las mismas ideas, pero eso es mentira, o sea, es una cosa de exposición de diálogo. Entonces en el taller se da todo eso, la gente está dispuesta a hablar y comparar ideas, entonces yo creo que eso, a pesar de que no tenemos las mismas ideas ni somos parecidos ni nada, pero está esa disposición y que es suficiente para poder dialogar, y que es mucho más fácil, en definitiva, si uno aprende a hablar, poder convivir en general. Claro. Además se aclaran algunas ideas, ¿no? Sí. Uno aprende muchísimo, es una relación circular, porque todos tenemos algo que apostar, todos ganamos allí en eso, de poner los temas sobre la mesa. Eso ha sido bien interesante la formación de ustedes, porque partieron desde 13, 14 años hasta llegar ahora. Ustedes son la primera generación que sale del taller, que entró desde el primero medio hasta cuarto, que no se han movido prácticamente los 22 que hay. Sí, pero, por ejemplo, es sumamente valioso porque uno aprende a ser persona, porque me acuerdo cuando estaba en séptimo octavo, cuando no existía el taller literario, y uno no piensa, pero si fija uno reacciona, por ejemplo, si te pegan tú pegas, o sea, si están bailando tú bailas, si están peleando tú peleas, si todos dicen queso, tú dices queso, ¿te fijas? Pero con esto el diálogo y todo el asunto uno aprende a suavizar el trato, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se le induce una idea y puede expresarla y aprende, además, a no hacerlo de forma impactante, uno aprende que es más fácil tratar a las otras personas. Entonces, por ejemplo, lo que ha sido el taller, me acuerdo que antes debatíamos harto y alguien llegaba con una idea y nadie le escupía encima la idea, sino que todos la consideraban, o por último se quedaban callados, en el peor de los casos. Y yo creo que ha sido valioso porque en general eso no se da, en general uno tiene su grupo de amigos con los que mantiene un cierto margen de diálogo para que no piense que uno es medio estúpido. Claro. Entonces, de verdad, entonces al final uno se guarda varias cosas que no tendría por qué hacerlo y al final así uno se hace osco, violento o ignorante en cómo relacionarse con el resto de las personas. Hemos conversado un buen poco, Juan, me gustaría que tú solo me hicieras, tienes 18 años recién cumplidos, que tú manifestaras así unos 3 o 4 hechos que encuentras que son fundamentales en estos 18 años, que son los que si tú miras para atrás dices, estos son los hechos que han formado lo que yo soy. ¿Podrías hacer ese pequeño resumen, como hitos así fundamentales en tu vida? Cuando yo tenía como 3 años más o menos y pensaba en cómo sería cuando tuve ese 18, yo me imaginaba que mi cumpleaños era el 14 de octubre, yo pensaba que el 14 de octubre iba a salir y me iba a comprar una botella de whisky, iba a seguir fumando, iba a buscar unas prostitutas, iba a comprar pornografía, iba a hacer una fiesta, digamos, todas las cosas que uno puede hacer cuando tenga 18. Y yo me emocionaba, decía, ya, cuando tenga 18 voy a hacer todo lo que yo quiera hacer. Y todo se va a venir en la cresta. Y yo me voy a quedar, Juan, grande, y al final de mi cuenta, cuando fue, es como un chiste, el destino, porque cuando uno va creciendo te das cuenta que todo lo que esperabas hacer es una pura estupidez, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de haberme enamorado, por ejemplo, ayuda bastante a lo que es crecer, a lo que se da cuenta que los sentimientos más importantes no son los de poder ni nada, sino que es la capacidad de poder querer a otra persona. Yo creo que ese sería un hito, ¿se fijan? Después está el hecho de la independencia, no me gustaría depender de mi casa, por ejemplo, de mi mamá, más allá de los 19 años, o sea, ya tengo 18 y me siento un poco incómodo, por eso quiero hacer mi casa rápido y hacer todo listo y poder ya empezar a independizarme. Y después yo creo que saber de qué se trata todo el asunto de vivir, ¿se fijan? Porque uno, al menos yo no lo sé, yo miro los aros, por ejemplo, trato de descifrarlo, en cómo se mueven, en cómo se mueve la gente, en cómo habla, en todo ese asunto, al final es sumamente enredado, entonces yo creo que el hecho de estar dispuesto a buscar también es un hito importante, el decir no me las conozco todas y no soy genial, o sea, no nací sabiendo ni nada y quiero buscarlo y quiero saber de qué se trata y no hacerle daño a nadie, sino vivir simplemente. En eso sí que debería ser un lema para todos nosotros, seguir buscando, ¿cierto? y vivir, ese es el gran deseo que tendríamos que tener, ¿cierto? todos nosotros. Gracias a Juan por tu tiempo y por habernos abierto no solo tu casa, sino que todos tus pensamientos para que lo conozcan aquí los vecinos de Ancud. Muchas gracias. Gracias.